El webinar de hoy, ¿Cómo implementamos la acción? Good morning, everybody. Este es el tercero y último webinar de nuestra serie de acción climática en ciudades de América Latina y del Caribe. Soy María Camila Uribe, especialista de la división de vivienda y desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo y coordino la red de ciudades. Y me complace mucho abrir este espacio de intercambio de conocimientos sobre los desafíos y oportunidades y recomendaciones asociadas a la acción climática en las ciudades de la región. Antes de comenzar, quisiera recordarles que todos pueden oír en el idioma de su preferencia este webinar. Algunos de nuestros presentadores el día de hoy hablarán en español, pero todos pueden, en la parte de abajo, en el símbolo de mundo, pueden escoger el idioma de su preferencia. También, en caso de tener alguna pregunta para los panelistas, pueden agregarla en la sección de preguntas y respuestas de Kibanei en Zoom. Y pueden encontrar el link también en nuestro canal en el chat. Para quienes recién se nos unen, la red de ciudades del BID es una plataforma de cooperación regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, soluciones y buenas prácticas entre ciudades de América Latina y del Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado, académico, de más de 250 ciudades que hacen parte de la red, así como aprovechamos el conocimiento de los diferentes sectores y especialistas del banco. De esta manera, buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la contribución de capacidades para los funcionarios locales, y a la promoción del trabajo sinérgico entre las instituciones aliadas. Para obtener más información e inscribir a sus ciudades, pueden, aquí en el link que les estamos poniendo, inscribirlas. Y bueno, antes de dar inicio al webinar de hoy, quisiera simplemente recordar lo que llevamos y lo que nos falta que pueda ser de su interés. Llevamos un total de cuatro series de webinars, la serie de seguridad alimentaria que iniciamos en junio, la de desarrollo orientado al transporte que iniciamos en agosto, y esta de acción climática que estamos llevando a cabo. Nos hace falta la serie de salud y ciudad que empezaremos en el mes de noviembre. Para participar en estas series, no olviden suscribirse al newsletter para que reciban las indicaciones y los links de los registros. Pueden encontrar esto también en el link de Zoom, y pueden encontrar las grabaciones de los webinars anteriores en el canal de YouTube del BID, y los blogs con los principales temas abordados en la plataforma Ciudades Sostenibles del BID. Adicionalmente, y complementando la serie de webinars de acción climática en ciudades, que hoy nos convoca, también pueden descargar la publicación Vida, Acción Climática y el Acuerdo de París, el rol de las ciudades de América Latina y el Caribe, que busca apoyar a las ciudades y a los actores subnacionales a comprender los desafíos del cambio climático. Cómo abordarlos, cómo fortalecer temas de desarrollo urbano sostenible y del entorno construido y mejorar la coordinación multinivel entre los diferentes actores. La publicación está disponible en inglés, en español, en portugués, y se puede descargar en este link que también estamos compartiendo. Bueno, pues, para empezar el webinar de hoy, de cómo implementamos la acción climática en ciudades, este tercer webinar que tenemos hoy, recuerden que los dos anteriores los pueden ver, si no los han visto en el canal de YouTube del Banco, abordamos en estos webinars, abordamos cómo el cambio climático está afectando nuestras ciudades, la planificación de la política y la acción climática, y las distintas alternativas que exploran los gobiernos locales para hacer frente a este desafío. Entonces, el día de hoy vamos a conversar y tenemos unos panelistas muy interesantes para hablar sobre la implementación de la acción climática en ciudades. Creemos que hablar de esto es muy importante, ya que a pesar de los esfuerzos que vienen realizando las ciudades en responder al cambio climático y la elaboración de planes de acción climática, hay muchísimos desafíos y obstáculos para pasar de los planes a proyectos sólidos y financiables o bancables, como les decimos. Queremos apoyar en cómo abordar estos desafíos, en cómo las ciudades pueden abordar estos desafíos y que los proyectos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y promover la resiliencia climática en las ciudades pasen de la planeación a la implementación. Es decir, que las ciudades puedan, por ejemplo, mejorar sus estrategias de manejo del alborado urbano o desarrollar proyectos de cosecha de agua lluvia, entender cómo pueden hacer uso de la vegetación para la regulación térmica y el manejo de escorrentías y encuentren instrumentos para escalar las inversiones que promueven una movilidad más sostenible. Para adoptar medidas eficaces contra el cambio climático, el primer paso que hace una ciudad es generar un listado de cuáles son esos proyectos o un pipeline de proyectos claros que estén bien estructurados y que sean financiables, sujetos de inversión. Por lo tanto, es clave promover la implementación de la acción climática en las ciudades para desbloquear el acceso al financiamiento y promover la generación de capacidades en los gobiernos locales. Durante la sesión de hoy, exploraremos cómo diversas organizaciones y ciudades están movilizando recursos técnicos y financieros para que las ciudades necesitan, que necesitan desarrollar proyectos, estén listos y sean atractivos para las inversiones, para los inversores, para los inversionistas. Escucharemos el programa de Urban Shift de C40, la iniciativa de City Finance Climate Gump del Banco Mundial y el proyecto City ADAPT del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También conoceremos de primera mano la experiencia de las ciudades de Santo Domingo en República Dominicana, de San Salvador en El Salvador y de Salapa en México. En cómo han hecho la implementación de proyectos pilotos de adaptación al cambio climático, que han estado trabajando con el apoyo de City ADAPT y del Laboratorio de Ciudades del BID. Este último es un socio clave para la recopilación de mejores prácticas y para facilitar la colaboración que impulsan soluciones locales innovadas. Entonces, sin más, los participantes que hoy nos acompañan en este espacio, comenzaremos por las presentaciones de proyectos piloto en resiliencia climática del Laboratorio de Ciudades del BID y de las ciudades de San Salvador, Santo Domingo y Salapa, con las presentaciones de Carolina Piedrafita, quien es la coordinadora del Laboratorio de Ciudades del BID y especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Y a Amin Cerulle, que es el coordinador de fortalecimiento a la gestión turística del PFTCC, que ya nos contará lo que hace, del Ministerio de Turismo de Santo Domingo en República Dominicana. Y a Alex Chávez, que es especialista ambiental en la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador en El Salvador. Vamos a empezar con estas tres presentaciones y Sergio Angón, coordinador nacional de CityAdapt en Salapa, México. Luego, en la segunda parte, tendremos un espacio de conversación entre los representantes de C40 del Banco Mundial y del PENUMA sobre los programas que están liderando. Y allí tenemos a Marta Moneo, que es oficial del programa y coordinadora de adaptación al cambio climático del PENUMA, a Mateus Ortega, dirección de acción climática del equipo del Urban Shift de C40 Ciudades, y a Ángela Soriano, analista de desarrollo urbano en City Finance Climate Gap Fund del Banco Mundial. Después de este conversatorio, tendremos un espacio para responder las preguntas que recibiremos de ustedes en el chat. Acuérdense, por favor, de enviarnos sus preguntas en la serie de Q&A. Antes de que empecemos y de darle la palabra a Carolina, que será nuestra primera presentadora, quisiera preguntarles muy rápidamente y aprovechar el Mentimeter, que esto nos ayuda mucho para tener una conversación más clara con todos, que nos cuenten a qué sector pertenece, a quién en el Mentimeter pueden escanearlo y contestar rápidamente, si son del sector público, local, si están en el sector nacional, sector privado, sociedad civil. Muy rápidamente los invitamos a que puedan escanear esto y nos cuenten un poquito de dónde, en dónde trabajan. Gracias, María Camila. Vamos a hacer una pregunta más, Karo. Ay, perdón. Bueno, vamos acá contestando, vamos a la segunda pregunta, si quieren contarnos en qué ciudad están, y esto sobre todo es importante para la siguiente pregunta que viene. Por favor, vamos al segundo Mentimeter, por favor. ¿En qué ciudad resides? Sí. Bueno, tenemos a El Salvador, Sao Paulo, hay gente de toda la región, Belo Horizonte, Nuevo Alemón, Anujá. Bueno. Y vamos entonces ahora sí a empezar y a entrar en materia, y es, ¿en qué sector creen que es prioritario que las ciudades implementen medidas y proyectos de cambio climático? Entonces, hemos puesto aquí algunas alternativas y nos gustaría saber desde su ciudad, desde los desafíos que ustedes enfrentan, si es en movilidad activa o sostenible, eficiencia energética, energías renovables, edificios verdes, soluciones basadas en naturaleza, gestión integral de residuos sólidos, arbolado y espacios verdes, resiliencia climática, defensas costeras, drenajes urbanos y otros. Resiliencia climática, soluciones basadas en naturaleza y movilidad. Bueno. Bueno, pues, Caro, con este panorama de respuestas, adelante, por favor. Muchísimas gracias, María Camila. La verdad, un placer ver tantas ciudades y tantos sectores representados. Bueno, como les decía María Camila, soy Carolina Piedra Fita, la coordinadora del Laboratorio Ciudades del BID, y junto a la red que organiza esta serie de webinars, conformamos una plataforma de servicios a las ciudades de la región desde la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Y nuestro objetivo conjunto es fortalecer las capacidades de las ciudades. Y el objetivo específico del laboratorio es apoyar la innovación en las ciudades. ¿Y qué entendemos en el laboratorio de ciudades por innovación? La definición es muy simple, aunque no siempre es fácil de lograr, y es que definimos innovación como el proceso de encontrar una solución a aquello que antes no lo tenía, ya sea usando o no tecnología. ¿Y cómo hacemos para apoyar la innovación desde el laboratorio? Nuestra metodología de trabajo en ciudades tiene tres pilares. Siempre trabajar con la ciudad para definir el problema, más allá de todas las soluciones que muchas veces se tienen en mente. Después trabajamos siempre desde el inicio con el dueño del problema, como diseñador de la solución. Y esto siempre involucra a las ciudades y a los ciudadanos que lo sufren. Y el tercer pilar es que hacemos un esfuerzo muy grande en incorporar a todos los actores relevantes, tanto en el proceso de identificar el problema como en encontrar la solución. En general, esto implica más de un área administrativa dentro de una ciudad, y si es factible y relevante, el sector privado, las ONGs y la academia. ¿Qué buscamos del laboratorio? Tenemos ejes temáticos que nos interesa apoyar, y uno de ellos, por supuesto, es Resiliencia Climática, y es la base de los pilotos que vamos a escuchar a continuación. Pero también nos interesan temas de vivienda verde, y de cuáles son las innovaciones que podrían existir para mejorar la calidad de vida en asentamientos informales. Lo que buscamos esencialmente es ayudar a las ciudades a pilotar soluciones a baja escala, con una expectativa de bajar el costo de probar cosas que pueden fallar, que es muy fuerte la resistencia a probar cosas que pueden fallar en administraciones públicas, y aprender rápido de estos pilotos, y que cuesten pocos recursos. Obviamente, nuestro objetivo último es que los prototipos y los pilotos que apoyamos funcionen y que después se escalen. Pero también valoramos cuando algo no funciona, y se aprende rápido, y se gasta poco, y entonces eso no se replica, y se busca la solución por otra dirección. Entonces, eso es exactamente lo que hicimos en estas ciudades, los proyectos que piloteamos en las ciudades de Santo Domingo y San Salvador, que vamos a mostrar a continuación. En ambas ciudades empezamos con el problema. En Santo Domingo fue cómo mejorar la resiliencia climática de un conjunto de viviendas sociales, en el marco de un proyecto de revitalización del Centro Histórico de Santo Domingo. Y en San Salvador, el desafío que teníamos frente a nosotros era cómo mitigar el efecto de la isla de calor en los espacios públicos, que por supuesto son mantenidos y operados por los municipios. En ambos casos trabajamos con quienes son dueños del problema. La ciudad de Santo Domingo, que debe proveer el agua, y en este sector del centro que hemos identificado, los dueños de la vivienda solo reciben agua dos veces por semana. Y en el área metropolitana de San Salvador, trabajamos con dos municipios que están a cargo de los espacios públicos y su mantenimiento. En Santo Domingo trabajamos con un proveedor privado de soluciones de agua de lluvia para ayudar a la ciudad a entender un modelo posible de escalamiento. Y en San Salvador, trabajamos mano a mano con la academia. Ambos prototipos han dado buenos resultados y el próximo paso será que las administraciones de las ciudades las incorporen como propias, las mejoren, las escalen, haciendo las adaptaciones regulatorias o de contrataciones que sean necesarias. Y esos son los pilotos que les queremos contar. Así que, sin más, le quiero pasar la palabra a Minceruye de Santo Domingo, que nos va a contar el caso. Sí, buenos días a todos. Gracias al Laboratorio de Ciudades del BID y a la Red de Ciudades por la invitación a compartir la experiencia. Yo le voy a comentar un poco cómo ha sido el proceso del proyecto piloto que hemos desarrollado con el equipo del BID aquí en la ciudad colonial. Pero antes, ponerle un poco de contexto, yo soy Amin Ceruye, como Carolina ya me presentó, coordino un componente de habitabilidad y espacios públicos en el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial. La Ciudad Colonial está en Santo Domingo, es el centro histórico, ciudad, patrimonio mundial de la humanidad y ciudad primada de América. Es una población, un centro histórico de un kilómetro cuadrado y tenemos una población que reside en el centro histórico de 7,750 habitantes. Si pueden pasar la próxima. Entonces, en lo que es el componente de habitabilidad, nosotros vamos a implementar un programa de mejoramiento de vivienda que ahí al final de la presentación les vamos a explicar cómo vamos a escalar el piloto. Pero para que entiendan la problemática, nos enfrentamos a dos problemas principales en la Ciudad Colonial en lo que tiene que ver con vivienda y población, que es la pérdida gradual de sus residentes tradicionales y que el inventario de viviendas de la Ciudad Colonial se encuentra en muy mal estado. A eso se suma que nosotros tenemos en este inventario de vivienda tenemos cuatro categorías de protección patrimonial que, no sé, en las fotos pueden ver un poco cómo edificios de valor patrimonial se encuentran en franco deterioro. Entonces, la situación ya en sí de las familias y de las viviendas donde vamos a implementar el programa de mejoramiento de vivienda es bastante precario. Estamos hablando de que casi un 15% de estas viviendas no tienen acceso al agua potable. Y como mencionaba Carolina, uno de los grandes desafíos que tiene el Centro Histórico es que el agua potable solo llega una o dos veces a la semana. Entonces, la población se ve obligada a recolectar agua para su consumo durante los otros días de la semana. Otro de los problemas que enfrentamos en las viviendas también es el acceso al alcantarillado y la situación en sí mismo de los materiales de construcción, el deterioro de la madera, el deterioro de los elementos constructivos. Muchas de las viviendas no tienen agua potable directamente en su baño o en su cocina. Creo que ahora Carolina explica el piloto. Exacto. Gracias Amin. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia del laboratorio? El laboratorio identificó una solución que fue muy utilizada en México y tuvo mucho éxito de captación de agua de lluvia. La empresa que lo hizo en México, en Ciudad de México, con el apoyo de la ciudad, con sus subsidios de la ciudad que fueron directamente a la empresa. Se llama Isla Urbana. Y adelante nuestro, ven en el slide, la solución de Isla Urbana. Básicamente es una solución de agua de lluvia que no parece muy sofisticada, pero tiene los elementos clásicos de un sistema de captación, como es un techo de zinc, una cuneta para que el agua caiga en estas tuberías. Y después verán que tiene tres sistemas de filtrado, un sistema de bombeo, un elemento clorificador que permite que este agua sea de la mejor calidad posible y para uso doméstico. Lo interesante de esta empresa es que llegamos a Dominicana y encontramos esta necesidad y primero nos dimos cuenta que no había empresas similares en Dominicana. Y nos pareció interesante acercar a Isla Urbana a este país porque su modelo de negocio básicamente lo principal es que más gente adopte este tipo de soluciones. Ellos han diseñado, digamos, tienen uno de estos filtros son los que han mejorado, pero el resto de todos los componentes de un sistema de captación de agua de lluvia se compra en una ferretería y ellos tienen fuerte vocación de que existan más proveedores de este tipo de soluciones en los países. Y lo más interesante del modelo de Isla Urbana es que es el acompañamiento social que hacen a las familias y que esta solución requiere de muy bajo mantenimiento porque en su experiencia en México uno de los factores de fracaso de este tipo de soluciones es que las familias no tienen la vocación o el conocimiento para mantenerlas y después no funcionan. Entonces su énfasis principal es instalarlo, pero sobre todo acompañar al dueño de la solución a que lo mantenga y lo pueda usar por hasta 15, 20 años que es la vida útil de estas soluciones. Entonces lo que hicimos con el laboratorio es llevar a Isla Urbana a trabajar mano a mano con la ciudad y con habitantes de estas viviendas que decidieron ser los que probaban esta solución. Entonces la metodología es que se presentó al equipo del gobierno local y se socializó con potenciales beneficiarios. Esto es lo que están viendo en las fotos. Se identificaron proveedores de estos materiales en ferreterías y mano de obra para instalar estos sistemas. También se evaluó la capacidad de estas viviendas para poder instalar estos contenedores y que tuvieran estos techos que captaran el agua. Muy importante, se sensibilizó a las familias sobre para qué lo podían usar y cuánto les iba a costar mantenerlo y cómo lo iban a poder operar. Se capacitó mano de obra, se construyeron dos sistemas para tres familias en total porque una familia decidió compartir el techo y el patio y el agua y más importante aún, desde que se instaló esto que fue hace como tres meses, había un seguimiento remoto a la familia beneficiaria para ver que siga todo bien y por suerte así iban las cosas y la gente reporta estar muy contenta después a mí nos va a contar. Y quisiera resaltar, digamos, sabemos que resiliencia climática implica muchas cosas, uno es y uno es la capacidad de, bueno, de hacer frente al calor para lo cual el agua es súper importante y también de hacer frente a shocks, ¿no? Shocks y emergencias. Entonces, los sistemas de agua de lluvia pueden atender esas dos partes y en este gráfico lo que ven es la demanda total de agua y la demanda que se puede satisfacer con lluvia en Santo Domingo y es interesante ver que de mayo a noviembre toda la demanda de agua se puede satisfacer con lluvia y entre los meses de enero y abril y diciembre donde llueve menos, un poco menos de la mitad pero gran parte de la demanda se puede satisfacer con lluvia. Entonces, la solución encaja como anillo al dedo en esta región de la ciudad donde el agua de red está llegando dos días por semana. Y bueno, como les contaba, instalamos dos sistemas y lo interesante es que son tres familias porque una familia combina una pone el techo y la otra pone el patio para el tínaco y ahí ven las fotos y las sonrisas. Pero le quiero dar un poco también la palabra a Min para ver cómo se ve desde la ciudad. Sí, gracias Carolina. Bueno, yo quería comentarle que el proceso fue muy interesante. Al principio enfrentamos varios retos porque contactamos líderes comunitarios y como que no le llamaba la atención el proyecto. Decía, pero es que ese es un proyecto para zonas rurales donde no hay acueductos, aquí no tenemos espacio en el centro histórico para tener este tipo de solución. y tuvimos cierta resistencia, pero luego nos fuimos directos a alguna familia que conocíamos y que sabíamos que tenían problemas de agua potable. Entonces, logramos instalar los dos proyectos pilotos con estas familias y inmediatamente empezó la instalación, pues se dieron cuenta que no, que a pesar de que es un sistema bastante sencillo, pero como explicaba Carolina, cuenta con un sistema de filtrado, cuenta con un sistema de cómo se puede mantener, cuenta con la facilidad de que puedes llevar agua directamente a la casa con una manguera, con la bomba eléctrica, de que si la filtras puedes consumirla para cocinar, entonces la población se empezó a interesar en el proceso, los vecinos se acercaban en la medida que se hacía la instalación y justo a la semana empezó a llover y se empezaron a ver los resultados, entonces los vecinos realmente están contentos, hemos recogido testimonios muy, muy, muy favorable de estas familias que ahora cuentan con agua durante toda la semana que es lo más importante a pesar de que ya su recolección se le está dando digamos el agua lluvia, ya ellos mantienen su tinaco lleno y cada vez que necesitan agua prenden la bomba y la llevan al interior de la vivienda, entonces es un éxito, ha sido un éxito este proyecto piloto, entonces ya pasando en cómo lo vamos a escalar, estas son las comunidades, este es un mapa del centro histórico y nosotros vamos a implementar un programa de mejoramiento de viviendas para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población en estos cuatro sectores, el piloto se llevó a cabo en San Miguel 1 y en San Antón el siguiente, entonces el programa cuenta con unos fondos de 5 millones de dólares y tenemos como meta mejorar 140 viviendas, estas mejoras van desde su sistema estructural, acceso al agua potable, mejoramiento de los baños y cocinas y también los acabados de las construcciones, también se prevé mejorar puertas y ventanas y tenemos un componente y un compromiso porque primero con el Banco Interamericano de Desarrollo y luego también con la Unión Europea que está aportando a través de una subvención en este proyecto tenemos el compromiso de mejorar la capacidad de resiliencia de estas viviendas de hecho el compromiso es cumplir al menos en un 20% con los parámetros que especifican la certificación y bueno la idea y la meta de alcanzar es que de estas 140 viviendas mejoradas podamos implementar en el mayor número de vivienda posible el piloto que acabamos de realizar o sea que el piloto se va a escalar en estas cuatro comunidades en la mayor cantidad de vivienda que sea necesaria eso es como pretendemos desarrollarlo el proyecto gracias muchísimas gracias a mí y gracias a Carolina por contarnos y compartir con nosotros este apoyo del laboratorio de ciudades creo que es muy interesante esto del agua lluvia ahora quisiera darle la palabra y que escucháramos al caso de San Salvador como les decía hace un ratito tenemos hoy un desafío grande con el tiempo así que los invito a todas las presentaciones a ser súper concretas este proyecto que vamos a ver ahora de San Salvador es un proyecto conjunto de CityAdapt y el laboratorio de ciudades del BID sobre los módulos de cobertura vegetal nos contará sobre esto Alex Chávez que es especialista ambiental en la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador en el Salvador así que adelante Alex buenos días a los de San Salvador de parte del Consejo de Alcaldes y la oficina de planificación del área metropolitana en San Salvador y bueno pues nos tocó competir con muchas ciudades tenemos que concorrer con muchas ciudades y fuimos uno de los tres ganadores para saber como podíamos trabajar en ciudades que ya estaban internalizadas con concreto en el calor no sé como podemos utilizar la vegetación fizemos algunas sondaciones en la parte de concepción del proyecto había mucho calor y todo año estamos sentiendo y sobre todo en las ciudades por el efecto de la ilha del calor y las personas ya identificaron los beneficios de la vegetación y definitivamente es claro que nuestras ciudades cuanto menos vegetación en día hasta 50 o más grados esa es una situación que hay que valorar y que se puede ir incrementando con el tiempo definitivamente con el cambio climático pues hicimos una red de trabajo principalmente con la ciudad de Don Bosco City Adap Universidades alcaldías en este caso y algunas instituciones o ONGs que tratan del tema digamos de la ambiental en este caso pues City Adap pues este estuvo en San Salvador estuvo un proyecto financiado por el GEF 6 millones pues que eran algunos digamos proyectos pilotos y bueno pues ya para aterrizar un poquito en lo que se hizo pues se hicieron en este caso en la ciudad de Don Bosco que digamos que se está ejecutando algunos prototipos que ustedes pueden ver unos paneles verdes techo verdes comparando un techo verde sin digamos sin cobertura verde y uno con cobertura verde y pues se ve la diferencia en este caso casi son casi como entre 20 grados y es bien bonito llegar a visitar esos dos kioscos sentir que uno está más caliente y en otro está mucho más fresco eso es como que bien interesante porque las personas pueden entrar ahí y visitarlo y verlo también se hicieron algunas experimentaciones para ver cuánto más o menos de carbono se puede captar un panel de estos de uno por dos metros el panel y bueno se hicieron también prototipos en el espacio público en este caso se recaptó uno que está abandonado un parcle y digamos se fue reconstruyendo este es lo que esperamos que quede y se fue ya instalando en este caso en el centro histórico está digamos en crecimiento ahorita y se retomó un chalet de venta de comida también frente al parque de Cujatlán también para digamos experimentar y que la gente pueda experimentar este digamos prototipos si pueden ver el vistazo y otro en la se tenían también una se rescató una calle en delgado ustedes pueden ver cómo estaba pues si por qué no le ponemos también una cobertura verde para que las personas experimenten durante las horas de sol que es casi todo el día pues un poco de ese frescor y los beneficios en este caso se estarían dando a conocer también el manual de implementación de lo que se llama Green Planet como se construyen digamos de alguna manera las vegetaciones recomendadas en este caso las secas nativas y el mantenimiento en este caso en los techos es un poquito más retador definitivamente y bueno aquí les tengo algunos datos el panel seco digamos de uno por dos metros aproximadamente y el panel saturado se ha ido pensando digamos un poquito pensando en los techos digamos de las casas ya construidas tenemos que tratar de que digamos no sea demasiado peso entonces se ha tratado de maximizar también como la repetía pues casi 27.2 kilogramos de carbono se puede por cada panel digamos absorber otros aspectos positivos es la reducción del sonido aislamiento sonoro verdad que es importante en las ciudades la reducción de la escorrentía de hecho este proyecto pues nos ha permitido digamos con la UDB de alguna manera dar como un seguimiento posterior a esto se va a ir investigando más cuánto agua puede absorber esto porque esto ayuda también a la escorrentía que a veces se provoca inundaciones y también la microbiomba biótica que digamos así como nosotros usamos pues las plantas también permiten que de alguna manera se refresque aquí también vemos las mediciones que se han hecho de estos dos techos sin la cobertura verde y con la cobertura verde están casi casi como 20 integrados más o menos aquí vemos ejemplos ya de las instalaciones verdad aquí está en funcionamiento en el centro histórico en estos casos pues van creciendo pues esperamos que este aquí también en delgado que se vaya cubriendo totalmente y se pueda experimentar de mejor manera la cobertura verde aquí algunas mediciones superficiales en este caso delgado arriba podemos ver con la cámara termográfica como que a pesar de que digamos no está crecida del todo la vegetación pues si se siente que hay cierta mejoría si lo comparamos contra el suelo que son casi también con unos casi unos 20 grados se puede la diferencia la siguiente podemos ver incluso la importancia de los materiales y el color vean como el color de este café más claro a diferencia del blanco y del material si se dan cuenta también la diferencia es bastante fuerte en este caso pues ya estaba construido así pero es importante que nuestros espacios verdes digamos espacios públicos podamos ver eso aquí podemos ver también este la diferencia entre el suelo y digamos alguna parte digamos de la vegetación y la color blanco y en el parque congeplan pues se puede ver la diferencia bien clara la diferencia entre digamos el panel verde green panel y la digamos en este caso cobertura de lámina metálica ¿verdad? que se tiene ¿verdad? también es una diferencia fuerte igualmente acá ustedes pueden ver que bueno la señora nos decía que efectivamente se siente la frescura pues o sea una mejora y pues aquí tenemos también ejemplos ya hay ejemplos en la ciudad que de alguna manera pues este se pueden ver en este caso el Hotel Árbol de Fuego que tiene algunas es un digamos un edificio experimental donde se puede digamos experimentar todos estos aspectos de la de la vegetación en las casas en el Centro Histórico de San Salvador también se tenía en el colegio pues ya hay digamos experiencias y falta digamos de alguna manera replicarla este caso en el Árbol de Fuego pues instalamos digamos algunos sensores para medir la temperatura digamos más exterior en el techo verde que se tiene medimos en el sol digamos puesto al sol y debajo del techo verde y digamos en el para el verde y aquí puede ver la diferencia definitivamente se ve que hay una digamos midiendo la superficie más digamos no tan superficial sino que digamos más espacial pues se ve la diferencia al menos 6 grados definitivamente la temperatura ambiente y en este colegio que también ellos dejaron crecer esta como cobertura verde pues se sacó la diferencia entre digamos la cobertura verde y digamos ya sin cobertura verde entonces se puede ver instalamos los sensores por algunos días la diferencia para mí marca al menos 6 grados en este caso es importante porque así como vamos en el tiempo pues cada grado que se pueda ganar de temperatura pues de confortabilidad térmica va a ser muy importante y bueno hasta aquí me quedo muchas gracias Muchas gracias Alex muy interesante este trabajo que están haciendo ustedes en San Salvador quisiera ahora darle la palabra a Sergio para que nos cuente del caso de Salapa para terminar con la presentación de proyectos climáticos concretos y entender el tipo de acciones que se están haciendo en nuestras ciudades para la acción climática aquí contamos con la participación del coordinador nacional de CITIADAP en Salapa México adelante Sergio por favor gracias María Camila así se ve mi presentación ¿verdad? a ver a ver a ver no un segundo la presentación no no la estamos viendo ahora un segundo ya ahora ahora sí ya viene super bueno pues muchas gracias María Camila ahora les voy a presentar el caso de estudio de CITIADAP en el caso de la ciudad de Jalapa sin embargo un pequeño contexto sobre este proyecto este proyecto es denominado CITIADAP o construcción de resiliencia climática en sistemas urbanos se dio en tres ciudades medias con ecosistemas amenazados retos ambientales sociales y económicos una débil capacidad institucional y financiera y peligros climáticos como inundaciones deslizamientos de laderas sequías incendios y muy importante el aprovisionamiento de agua para consumo humano las acciones más estratégicas o cómo podríamos responder a la pregunta de cómo implementar la acción climática en estas ciudades pues nosotros desde CITIADAP implementamos una línea a base de peligros después una evaluación social y ambiental para responder a la pregunta a qué somos vulnerables y con base en esta en esta respuesta podemos plantear una solución para adaptarnos al cambio climático como ustedes sabrán la vulnerabilidad de una relacionada con el cambio climático es función de los peligros ante el cambio climático la exposición la sensibilidad y la capacidad adaptativa a continuación les voy a presentar algunos de los resultados de este estudio de vulnerabilidad en primera instancia este es el potencial natural de inundación en esta ciudad en el que pueden ver que se utilizan distintos parámetros para evaluar este potencial natural y pues en la fotografía de inferior izquierda de sus pantallas ustedes pueden ver el impacto de las inundaciones en la ciudad de Jalapa y en el mapa ustedes también podrán ubicarse perfecto en cómo está la ciudad y cuáles son estas zonas potenciales de inundación me gustaría destacar aquí que la escala a la que se realizan estos estudios de vulnerabilidad debe justo permitir la toma de decisiones cuando tomamos como base por ejemplo un atlas nacional de vulnerabilidad pues los municipios o las ciudades pueden subestimar o sobreestimar la vulnerabilidad es así que este estudio de vulnerabilidad tiene una escala para toma de decisiones escala 1.20.000 tampoco hay una receta de que tenga que ser 1.20.000 eso lo definen las ciudades los tomadores de decisión mediante procesos participativos para determinar qué escala requieren aquí una evaluación de la exposición de la población decidimos hacerlo con estas unidades estadísticas representativas que nos dejan ver cuántas personas están expuestas a uno dos o más peligros relacionados con el clima incluso a nivel de cuadra esto permite una adecuada toma de decisiones y muy importante canalizar los pocos recursos a nivel de los gobiernos locales para responder a estos eventos extremos relacionados con el clima y maximizar como dije el uso de los recursos en beneficio de las personas aquí un ejemplo de la capacidad perdón de la capacidad adaptativa que tiene que ver con los servicios que nos proporcionan los ecosistemas circundantes a las ciudades recordar que estos ecosistemas proporcionan servicios de soporte de vida para las ciudades como es el agua la captura de carbono la regulación del microclima entre otros y por eso es tan importante entender que las ciudades tienen que corresponder con estos ecosistemas que nos proporcionan soporte de vida y justo poder realizar inversiones fuera de los límites administrativos de estas ciudades con el objetivo de conservar restaurar y seguir gozando de los servicios que nos proporcionan uno de los más tangibles el agua aquí el resultado del estudio de vulnerabilidad donde encontramos que la zona norte de la ciudad la zona de más reciente crecimiento en Jalapa que en los últimos 30 años esta ciudad ha crecido 7 veces su huella urbana mientras que su población solamente se ha duplicado esto quiere decir que es una ciudad poco densa en las que las personas pretendemos vivir en la zona más verde y por eso hemos ido devastando los ecosistemas uno de ellos el bosque mesófilo de montaña que es el ecosistema más amenazado a nivel nacional del cual solo queda 1% de la cobertura forestal pero es tan importante que agrupa alrededor del 12% de la biodiversidad nacional entonces también hicimos escenarios de cambio climático un poco para entender la vulnerabilidad actual pero también la vulnerabilidad en el futuro encontramos que a nivel urbano se pueden experimentar hasta menos 250 milímetros de lluvia acumulada por año y podemos tener incrementos de temperatura hasta de más 2.5 grados centígrados esto en un escenario de RCP de bajas emisiones con línea base 2014 y proyección 2039 justo comentarles que decidimos hacer un escenario de cambio climático en el mediano plazo para espantar a la mayor cantidad de personas porque de eso se trata el cambio climático hay que responder a una urgencia a una triple crisis planetaria que estamos experimentando y tenemos que hablar con los tomadores de decisiones y hacerlos ver que la urgencia es inmediata y que no estamos hablando de 2100 en el que seguramente ellos ya habrán concluido con mucho sus administraciones y es justo eso destacar la urgencia a través de estos escenarios de cambio climático aquí uno de los ejemplos que de soluciones basadas en naturaleza que hicimos en la ciudad de Jalapa que tiene que ver con un humedal urbano imbricado o rodeado por toda esta mancha urbana de 6.9 hectáreas en el que había deslizamientos de ladera había una creciente intención de rellenar esta humedal con el objetivo de hacer calles y sobre todo de evitar la inundación sin embargo esto nunca va a poder ser porque este humedal natural es la zona más baja de esa microcuenca urbana por lo tanto a pesar de que lo rellenemos y lo pavimentemos esa zona siempre va a permanecer inundada es así que se planteó esta solución mediante mecanismos participativos en los que se encontrar además de todos los análisis de suelo se encontraron por ejemplo la orientación de las laderas para saber qué plantas eran más idóneas para sembrar en este sitio se hizo una red hídrica a una escala muy adecuada para determinar el tipo de intervenciones y también se hizo el planteamiento de las intervenciones que el proyecto CityAdapt iba a realizar como resultado pues tenemos que el 70% de la mano de obra de este proyecto fue realizado por mujeres de la comunidad y por supuesto CityAdapt tenía claro que teníamos que apropiarnos del lugar sobre todo para facilitar la sostenibilidad en el largo plazo las alianzas estratégicas son parte importante de este tipo de intervenciones en la fotografía de arriba a la izquierda ustedes pueden ver a nuestros compañeros del Instituto de Ecología haciendo labores para modificar la dinámica hidrológica de esta humedad y permitir que el humedad natural cumpla sus funciones básicas y en la parte superior derecha en la fotografía es el mismo deslizamiento de ladera que veíamos acá es esta zona que tiene el anuncio pues el resultado es esta intervención basada en naturaleza que es un muro verde que pretende evitar más deslizamientos en la zona y bueno pues decirles que los actores clave son muy importantes para la toma de decisiones un adecuado mapeo de los actores clave permite a este tipo de proyectos mantenerse en el largo plazo el estudio de vulnerabilidad a una escala adecuada también permite saber o justificar en dónde podemos implementar los reducidos recursos que normalmente estos proyectos pilotos tienen para maximizar la eficiencia y sobre todo los impactos las alianzas estratégicas como dije son súper importantes en ellos tiene que haber el gobierno local subnacional y nacional la academia la sociedad civil es el actor clave más importante de estos de estas intervenciones porque de ellos depende la apropiación del espacio público y la conservación cuando los proyectos se hayan concluido justo para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo y los mecanismos de financiamiento para lograr escalar este tipo de intervenciones como resultado les quiero decir que el gobierno subnacional ha iniciado la primera etapa para escalar esta solución planteada por CityAdapt con una inversión inicial o primera etapa de alrededor de 600 mil dólares y una segunda etapa de la misma cantidad todo con el objetivo de ayudar a mantener y conservar este importante pulmón verde de la ciudad de Jalapa por mi parte sería todo muchas gracias muchísimas gracias Sergio y muchas gracias también a las ciudades de San Salvador y de Santo Domingo porque es inspirador el trabajo que hacen para para explicar y para contarle al resto de las ciudades qué es el cambio desde las ciudades por un lado la solución de aguas lluvias por el otro las cifras de calor acá Sergio nos contó un poco sobre cómo arrancaron con un mapa de vulnerabilidad y el ejemplo de soluciones basadas en naturaleza creo que con todas estas soluciones innovadoras para pensar cómo podemos tener una mejor adaptación al cambio climático y cómo lo están implementando las ciudades en América Latina vamos ahora a pasar a la parte del conversatorio de este webinar de hoy como les contaba tenemos a Marta Moneo que es oficial del programa y coordinadora de adaptación de cambio climático del PENUMA tenemos también el gusto de tener a Mateo Sortega director de acción climática del equipo de Urban Shift de C40 ciudades y tenemos también Ángela Soriano analista en desarrollo urbano del City Finance Climate Gap Fund del Banco Mundial así que muy bienvenidos a los tres y muchas gracias por acompañarnos hoy yo tal vez empezaría un poco para para que ustedes nos contaran yo entiendo que tanto y el Gap Fund apoyan a los gobiernos subnacionales en la implementación de la acción climática en ciudades me gustaría pedirles un poco como de manera introductoria muy rápido a cada uno si pudieran explicar a la audiencia cuáles son los principales elementos que los caracterizan yo arrancaría de como tengo acá mi pantalla le pediría empezar a Ángela luego a Marta y finalmente a Mateos por favor Gracias María Camila el Gap Fund es un fondo que proporciona asistencia técnica a las ciudades en países de vida de desarrollo para planificar identificar y conceptualizar inversiones bajas en carbono y resilientes al cambio climático las actividades que apoya el Gap Fund incluyen desarrollo de estrategias de cambio climático planificación de inversiones preparación de proyectos incluyendo conceptualización y perfectabilidad y algunos de los sectores de asistencia técnica proporcionada por el Gap Fund incluyen soluciones basadas en naturaleza manejo de residuos sólidos transporte urbano sostenible eficiencia energética gracias hola buenos días a todos muchas gracias María Camila gracias a Sergio porque ha hecho una explicación buenísima de CityAdapt pero quizás solamente para resumir CityAdapt es una iniciativa financiada por el Fondo Mundial de Medio Ambiente fue la primera experiencia del PENUMA en trabajar dentro del ámbito de ciudades en adaptación y además con este enfoque de adaptación basada en ecosistemas o soluciones basadas en la naturaleza entonces ese es el enfoque principal de CityAdapt es un proyecto que se ha enfocado mucho y que ha dado origen a otras iniciativas como Nature for Cities que ha constituido ahora también una plataforma de capacitación para gobiernos locales y para ciudades que están haciendo esfuerzos en construir su resiliencia frente al cambio climático y que tiene mucha información y capacitación sobre este elemento principal que mencionaba Sergio muy importante de cómo entender el riesgo que enfrentan las ciudades y no solamente desde el ámbito construido sino dentro de las cuencas hidrológicas donde están ubicadas las ciudades para entender cuáles son los riesgos de dónde vienen esos riesgos cómo están digamos potenciados esos riesgos a través del cambio de uso del suelo quizá fuera de la zona construida y cómo la combinación de soluciones tiene que considerar no solamente las intervenciones dentro de las ciudades sino también de manejo de las cuencas y los ecosistemas donde están ubicadas muchas gracias Marta y Mateus hola muchas gracias por la invitación al BITS María Camila un gusto estar con ustedes Marta y Ángela yo soy Mateus hablo desde São Paulo Brasil trabajo para la organización C40 que es una red de ciudades globales unidas para enfrentar la crisis climática y yo coordino el área climática del programa Urban Ships que es financiado por el Fundo para el Medio Ambiente Mundial el GEF tiene otros parceros también involucrados y nuestro trabajo es apoyar ciudades en todo el mundo para enfoques integrados de desarrollo urbano más sostenible entonces el punto clave acá que voy a hablar y que nosotros hacemos es la integración tanto de clima con planificación urbana cuanto también biodiversidad y otros temas nosotros hemos trabajado con más de 50 ciudades en 17 países en Latinoamérica estamos trabajando con Brasil Argentina Costa Rica Perú Paraguay México y el programa es de capacitación y financiación para ciudades en ciclos de 5 años junto al financiador que es el GEF y la noticia mala para los que escuchen es que ya está cerrado para el próximo ciclo pero la noticia buena es que nosotros tenemos muchos productos que sirven para todos y después vamos a hablar un poco más sobre eso muchas gracias por la introducción de los tres creo que con eso las personas que hoy nos acompañan en este webinar pueden entender un poco mejor lo que hacen cada una de sus organizaciones me gustaría empezar un poco ya en la conversación y me parece Ángela que uno de los temas que creo que es clave es entender bien de qué manera apoya a las ciudades y a los gobiernos locales en la preparación y priorización de los planes y de las inversiones climáticamente inteligente como lo hacen ustedes como se traduce este apoyo en una efectiva atracción de más financiación de más apoyo para implementar los proyectos sí claro que sí el CAPFON brinda asistencia técnica desde el desarrollo de planes de acción climática al desarrollo de estrategias sectoriales para reducir gases de efecto de invernadero climáticos hasta estudios de perfectibilidad en Brasil por ejemplo estamos apoyando a Porto Alegre a desarrollar su plan de acción climático y eso involucra por ejemplo el análisis de riesgos climáticos estudios de cuantificación de gases de efecto invernadero para luego identificar acciones que aborden el cambio climático luego también apoyamos por ejemplo estrategias sectoriales en República Centroafricana estamos apoyando la identificación de oportunidades en soluciones basadas en naturaleza y esto incluye el análisis de estudios topográficos la identificación de la identificación y priorización de oportunidades así como también los diseños de estas soluciones identificadas en India en Mangalor y Colar estamos también estamos también apoyando el desarrollo de la estrategia de bajo en carbono de manejo de residuos sólidos donde analizamos toda la estamos apoyando la evaluación de toda la cadena de valor de residuos sólidos para luego identificar tecnologías bajas en carbono y bueno a nivel un poco incluso más local estamos trabajando en Panamá hemos trabajado en Panamá con el gobierno de San Miguelito en la identificación de intervenciones de regeneración urbana y el diseño de guías para de guías o alineamientos para el desarrollo de estas inversiones y un aspecto importante para el CapFound es asegurarse que haya que haya un financiamiento ligado al proyecto identificado como siguiente paso una vez que se haya desarrollado la asistencia técnica entonces por ejemplo en Kosovo proporcionamos asistencia técnica para identificar inversiones y ahora hay una subvención proporcionada por un fondo de desarrollo para desarrollar estudios de factibilidad lo mismo en otro proyecto en otra asistencia técnica que tuvimos en Acmedabat donde se identificaron sectores que contribuían que eran los mayores contribuyentes en la ciudad a los gases de efecto invernadero y luego el gobierno en sí está desarrollando estudios de factibilidad para implementar proyectos en el manejo de residuos sólidos y que bueno el Banco Mundial va a financiar gracias Mateus pasando un poco más al tema del Urban Shift no solamente a todo el trabajo que ustedes hacen desde C40 ¿cómo logran cuáles son las claves de los trabajos que ustedes han realizado con las ciudades? ¿cómo logran promover un desarrollo urbano transformador? ¿cuáles son esos temas claves de capacitación que ofrecen desde Urban Shift a las ciudades y cómo promueven esta coordinación interna y la planificación climática entre los gobiernos subnacionales para impulsar digamos como toda la acción climática a nivel local ¿cómo trabajan eso en América Latina y el Caribe? ¿cuáles son los ejemplos más que creas que son claves para mencionar acá? claro bueno nosotros trabajamos mucho con integración y cuando hablo de eso esta integración tanto vertical o sea con gobiernos nacionales estaduales regionales y también gobernanza horizontal de hecho hay un otro punto que es la integración financiera con sector privado y también con otros financiadores tenemos distintas formas de trabajar en Urban Shift hay muchos productos distintos que entregamos uno de ellos es la academia de ciudades que nosotros hicimos por ejemplo en Costa Rica tres meses atrás en julio donde hablamos sobre algún tema específico y capacitamos las ciudades a tratar de este tema entonces por ejemplo tuvimos uno de integración de acción climática y juntamos personas que son planificadores urbanos o que son profesionales del área financiera junto con personas de clima porque ese es un punto que creo que es muy complejo para todas las ciudades que es las ciudades necesitan hacer algo por el clima porque todo están pasando por eso sequías y lluvias y desilchamientos y todo eso pero el tema no es no es únicamente del de la secretaría o departamento de medio ambiente entonces lo que hacemos mucho es juntar personas distintas juntar los planificadores urbanos con los financiadores en academias por ejemplo de finanzas tuvimos una en son paulo dos meses atrás que de hecho el bid estaba allá también con el CAF con el banco mundial con benides que es de brasil juntamos a todo de estés junto con las personas de clima y también con las personas de finanzas de la ciudad porque así juntando a estos todos actores que es posible hacer algo con el clima porque si no no es posible si no los de clima van a estar buscando hacer algo pero no tienen el capital político no tienen el conocimiento técnico y no tienen la integración con otros actores claves me gustaría hablar también que un punto esencial es el conocimiento técnico yo escuchaba de Xalapa hablando al caballero que habló increíble con la cuestión técnica hicieron un trabajo buenísimo y después lo práctico entonces lo que nosotros estamos haciendo con es capacitar a las ciudades con entrenamientos con academias y lo que yo dije antes no solo las ciudades urban shift lo que estamos haciendo es cursos en línea gratuitos sin costo ninguno para ciudades en todo el mundo poder hacer trabajo por clima y biodiversidad urbana y soluciones a la naturaleza o sea hay muchos cursos entonces lo que voy a hacer es poner el texto acá en el chat para que cualquier persona que está escuchando pueda inscribirse en el curso nosotros lanzamos en la semana pasada en India y y acá está tenemos en portugués y en español inglés francés otros idiomas y creo que es una oportunidad buenísima para ciudades que quieren hacer algo pero quizás no tengan una idea de dónde comenzar o no saben muy bien no tienen la capacidad técnica entonces creo que eso es lo que quiero decir que integración es esencial pero también la capacitación para saber por dónde empezar de acuerdo me parece muy importante eso eso que mencionas Mateus porque muchas de las ciudades que tenemos en la región todavía no saben por dónde empezar ni qué hacer ni qué es exactamente eso que se menciona cuando se dice que tenemos que tener un plan de acción climática para las ciudades entonces me parece pues muy importante esto contribuye también a estos ejemplos importantes que hemos escuchado hoy con el agua lluvia con las islas de calor de cómo utilizar la capa vegetal los ejemplos que nos mencionó Salapa y que las ciudades puedan acceder a tener más capacitación y a poder tener mayor conocimiento sobre por dónde empezar así que muchísimas gracias quisiera ir a Marta a oír un poco más de las soluciones basadas en naturaleza y la adaptación de qué manera promueven ustedes la resiliencia climática oímos un poco a Sergio ahora y a la utilización de las soluciones basadas en naturaleza cómo cómo escalan ustedes los proyectos pilotos de la acción climática en América Latina cuáles son como los que nos puedas mencionar y contar para para que busquemos y podamos entender cómo adaptan mejor estas estrategias de manera más sistemática Gracias María Camila creo que desde el principio tú lo has mencionado cuando hablabas de los pasos que utilizan para trabajar con ciudades diciendo las ciudades generan su pipeline de proyectos nosotros creo que justamente intentamos dar un paso antes que es lo que se refería Mateus ahora también cómo se genera ese pipeline qué capacidades hay que generar en las ciudades y capacidades técnicas como se hablaba ahora para que ese pipeline se pueda generar y se pueda justificar a futuro cuáles van a ser no solamente cuál es el pipeline necesario ahora sino viendo esos escenarios de cambio climático a futuro entonces hemos trabajado mucho con como decía con las tres ciudades de CityAdapt que luego se han convertido en otras 16 ciudades más a través de Nature for Cities y donde ya cada una de estas ciudades está diseñando sus estrategias de escalamiento a través de distintos mecanismos a veces a través del acceso a fondos internacionales como el Fondo Verde el Fondo Adaptación el GEF otras veces a través de generar sus propios mecanismos de financiamiento del que a lo mejor Sergio también nos podría contar un poco más como por ejemplo en Jalapa empezaron el diseño de una contribución voluntaria con la factura por el consumo de agua que iba orientada después a la conservación de la cuenca que drena y que abastece de agua a la ciudad de Jalapa creo que también estoy muy de acuerdo con Mateus en que es importantísimo y algo en lo que hemos estado trabajando y ha mencionado Sergio también es en esta generación de las alianzas estratégicas en trabajar con actores distintos efectivamente el cambio climático no es responsabilidad solo de los departamentos de medio ambiente sino que requiere la colaboración y el pensamiento integrado entre distintos departamentos de planificación ya sea obras públicas medio ambiente las agencias del agua que a veces son otro elemento independiente incluso en el proyecto de sitiada por ejemplo y como mostraba Sergio en la presentación ha sido importantísimo el involucramiento de las comunidades de los barrios donde se estaban implementando las medidas también para entender su percepción frente al riesgo su involucración en la implementación de las medidas y en el mantenimiento de las medidas y también esta integración horizontal y vertical muy importante porque como mencionaba antes desde la perspectiva de la adaptación y las soluciones basadas en la naturaleza las soluciones basadas en la naturaleza no funcionan como intervenciones individuales y aisladas sino que tienen que pensarse de una manera integrada y probablemente una solución basada en la naturaleza para la gestión o el control de las inundaciones va a implicar intervenciones en la cuenca alta del río a través de reforestaciones de barreras vivas que hemos estado implementando por ejemplo en San Salvador sistemas agroforestales zanjas de infiltración pozos de absorción con medidas dentro de la ciudad de restauración de cuencas de los ríos o de otro tipo de medidas dentro del casco urbano entonces esa integración también a distintos niveles gubernamentales desde el nivel más local hasta el nivel a veces de estado o nacional también es muy importante y ahí pues como digo pues casos interesantísimos en Jalapa en San Salvador que también hemos escuchado de Alex y otras ciudades con las que estamos trabajando como Manzanillo y Camagüey en Cuba Santo Domingo de los Caballeros en República Dominicana también en la plataforma de CityAdapt pues pueden encontrar toda esa información de los pilotos que se han estado haciendo en cada una de las ciudades con toda la información técnica los protocolos que se han diseñado para cada una de las medidas que se está implementando así que también muy felices de compartir toda esa información con ustedes muchas gracias creo que es de es de mucha es de mucha utilidad y luego creo que vamos a a volver un poco más a a varias de las cosas que mencionaste ahora a mí me gustaría preguntarles a los tres dado que una de las de las de los reclamos más frecuentes desde las ciudades tienen que ver con cuáles qué requisitos y cómo va a poder acceder mejor al financiamiento cómo poder tener proyectos más bancables desde las ciudades los tres tanto Ángela como Mateus y Marta han mencionado de de los del acceso a los fondos de los recursos de la importancia de tener estos proyectos pero me gustaría que nos quedara súper claro a a todas las personas que que estamos participando en esta en este webinar que nos cuenten cuáles son los principales desafíos concretos que ustedes enfrentan para desarrollar proyectos bancables un poco por un lado hablamos de la importancia de mejorar el conocimiento de tener muchas más habilidades en lo local para para poder tener estos proyectos bancables pero ustedes que trabajan todos los días con esto cómo abordan esos desafíos cuáles son esos desafíos más importantes que encuentran en las ciudades para desarrollar proyectos bancables no sé quién quisiera empezar Ángela Sí, claro que sí yo creo que algunos de los desafíos se relacionan un poco a esta coordinación entre el gobierno local y el gobierno nacional muchas veces hay una falta de comunicación y coordinación en términos de identificación de prioridades y alineamiento con los proyectos que se van a desarrollar o que se han identificado tanto a nivel local como nacional y en ese aspecto un poco cómo el CapFound intenta abordar este desafío es básicamente cuando se implementa una asistencia técnica asegurarse que hay este alineamiento con la política sectorial pero además asegurarse que también los ministerios o instituciones nacionales relevantes participen en las reuniones que hay con los gobiernos locales este ha sido por ejemplo el caso de la asistencia técnica que hemos proporcionado en San Miguelito en Panamá donde el Ministerio de Finanzas participaba en las reuniones que se organizaron con el gobierno local ejemplo en Colombia también proporcionamos asistencia técnica al gobierno de Bogotá para la implementación de la estrategia de barrios vitales bajos en carbonos y una de las recomendaciones políticas que se brindaron era básicamente mejorar esta coordinación entre el gobierno local y el nacional que resultaron por ejemplo en la firma de un acuerdo de entendimiento entre la Secretaría de Movilidad y el gobierno local donde ya se va a establecer una comunicación y un trabajo en conjunto para apoyar el desarrollo y la implementación de actividades de transformación urbana para la movilidad sostenible Sí, quizá desde nuestra perspectiva sin ser una entidad financiadora pues sí encontramos por ejemplo para el acceso retos de distinta índole para las ciudades es difícil acceder al financiamiento internacional de los fondos verticales porque no son los puntos focales frente a los fondos verticales siempre hay que pasar por los ministerios de medio ambiente o los ministerios de finanza quienes son esos puntos focales frente a los fondos entonces siempre se quedan como en un segundo piso digamos en la definición de esas propuestas por otro lado y frente a este tipo de fondos por ejemplo los fondos que tienen un mayor alcance como es el fondo verde para el clima por ejemplo hay una barrera técnica también que hemos mencionado ahora mismo que es justamente toda esa barrera técnica de la justificación de la racionalidad climática de las inversiones que es una justificación técnica muy compleja y para que las ciudades muchas veces pues no tienen la capacidad de generar esa información no solamente las ciudades sino porque a nivel internacional el desescalamiento de los escenarios de cambio climático y la disponibilidad de información de escenarios de cambio climático a nivel localizado es todavía muy escasa entonces se enfrentan a un reto que es difícil de superar incluso a nivel de países muchas veces y que está siendo uno de los grandes debates en el fondo verde para el clima en cuanto a los proyectos de adaptación y por otro lado en cuanto a otros financiadores pues justamente este término de bancabilidad de los proyectos cuando se está hablando de adaptación al cambio climático y más cuando se está hablando de soluciones basadas en la naturaleza los criterios que se utilizan para definir la bancabilidad de un proyecto o de una inversión es un reto también desde el proyecto de SITIA por ejemplo se ha estado trabajando mucho en la generación de análisis costo-beneficio de las intervenciones de las soluciones basadas en la naturaleza porque hace falta generar todavía mucha evidencia técnica también sobre el costo-beneficio de ese tipo de inversiones para que realmente puedan convertirse en justificaciones de decir bueno estas inversiones nos están generando esta capacidad de reducir nuestros riesgos por lo tanto esta capacidad de minimizar los gastos que vamos a tener que hacer en prevención de inundaciones en solución digamos en respuesta a inundaciones o a desastres y por lo tanto vamos a tener una capacidad mayor de devolver quizá un préstamo entonces como desde los dos lados no solamente desde las ciudades como trabajan en la bancabilidad de las propuestas sino también como se considera esa bancabilidad de las inversiones como esos criterios quizá también tenemos que hacer una revisión gracias 100% de acuerdo con Marta y Ángela esos son problemas que todos pasan quiero añadir dos puntos a esto que ya fue hablado uno es que ciudades ya lo hacen ciudades ya hacen muchas cosas pero no dicen las palabras que necesitan para lograr tener apoyo internacional que son las palabras como clima como adaptación soluciones basadas en naturaleza son palabras claves porque si no sabes cómo decir esas palabras de una forma correcta no vas a lograr tener apoyo de una forma muy realista yo digo esto entonces creo que es necesario tener una lente climática eso es algo crítico para todo que se hace en la ciudad y esto es una palabra que hay en inglés pero que es difícil de traducir que es mainstreaming nosotros hablamos mucho de eso ahora mainstreaming significa integración pero es como integrar el tema de clima dentro de sectores y dentro de otras áreas entonces por ejemplo el equipo de finanzas de la ciudad tiene que saber lo que es clima y cómo añadir el tema dentro de su presupuesto el equipo de movilidad tiene que considerar clima cuando hace la planificación de movilidad para el futuro entonces de esta forma eso no significa que los proyectos climáticos necesitan de apoyo financiero solos eso sería mucho más difícil por ejemplo hacer un proyecto de 20 millones de dólares para soluciones basadas en naturaleza en una región en tu ciudad eso es difícil de lograr pero si haces el proyecto junto con un proyecto de infraestructura de drenaje en la ciudad que ya está pasando que ya tiene financiación ya tiene apoyo entonces entras con el tema de clima y eso hace dos cosas uno es que claro ayuda mucho con el cambio climático pero también ayuda mucho que la ciudad logre tener financiación internacional por añadir a este tema entonces yo creo que estos son los puntos importantes uno es ser basado en la ciencia tener la noción de clima como algo esencial pero no necesariamente hacer proyectos solos de clima pero juntar al clima a otros temas de la ciudad que son claves para el desarrollo económico y social y ambiental de la ciudad de acuerdo creo que los tres han complementado muy bien en ayudarnos a entender qué tipo de cosas pueden hacer las ciudades y cómo pueden trabajar para tener más recursos o para hacer más bancables sus proyectos y creo que el tema de la lente climática como la llama Mateus es también muy importante hay muchas preguntas en el chat y quisiera invitarlos a todos a nuestros panelistas ayudarnos a contestar yo quisiera retomar un poco de las preguntas que veo en la primera parte para las ciudades para Carolina y para Min por ejemplo tenemos el proyecto incluye otros elementos como mejora de condiciones de vivienda y tratamiento de aguas residuales para dar paso a la implementación de la captación de agua lluvia y promover una visión de economía circular esa es una pregunta que les están haciendo como parte de las preguntas que hacen los participantes y también tenemos otra pregunta para ese mismo equipo con respecto al tema de sequía que con los problemas de sequía si han o no disminuido en aguas lluvias tal vez Amin nos puede ayudar a contestar y para Alex en San Salvador cómo se gestionan el tema del riego y la mantención de los kioscos con la vegetación eso lo hace el municipio o lo hacen los vecinos o quién lo hace no sé si pudieran contestar un poquito a estas preguntas Alex Amin si si quieren empiezo yo adelante por favor si sobre los otros componentes que incluye el programa por supuesto el programa de mejoramiento de vivienda prevé también la conexión al sistema de alcantarillado o sea lo que sería acceso a servicios básicos tanto energía eléctrica alcantarillado y agua potable y lo que se busca es que tanto en energía como en el consumo de agua se haga de la manera más eficiente posible porque queremos contribuir al al tema de la adaptación y la mitigación del cambio climático entonces la segunda pregunta sobre la temporada de sequía si efectivamente es un reto sabemos de los de los periodos de sequía que vamos a tener más a menudo por el cambio climático pero como se veía en una gráfica que presentó carolina nosotros en un mal año por lo menos tenemos una buena temporada de lluvia o sea que digamos que independientemente de la sequía para lo que es la temporada ciclónica que siempre es de mayo o desde mayo hasta octubre aproximadamente siempre tenemos muy buenas lluvias en el en el caribe o sea que digamos que el el sistema puede funcionar la mitad del año eso podría eso quería aportar muchas gracias alex si si pudieras contarnos un poco sobre sobre cómo hacen el riego y la mantención de los kioscos quién lo hace si lo hace la ciudad o lo hacen los vecinos definitivamente desde el inicio se veía como la parte más retadora el mantenimiento y se ha estado trabajando de manera desde el inicio con las alcaldías para que de alguna manera se le dé seguimiento en este caso como estamos en espacio público pues le correspondería más a la alcaldía pues y se le está dando seguimiento para que así sea como como les digo hay muchas preguntas a nuestros tres ponentes nos una una de las preguntas que que está en 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 el chat dice la continuidad temporal es una limitante para el logro de los objetivos en una propuesta de tipo ambiental teniendo en cuenta los cambios de gobierno cuáles son las estrategias que ustedes utilizan o que o que están empleando para evitar esos baches en el deterioro a nivel organizado organizativo y en consonancia a nivel ambiental es una de las preguntas que hay no sé si cualquiera de los tres quiere quiere empezar si hay algo en particular si puedo yo por ejemplo un tema muy importante efectivamente y cuando hablamos de estas alianzas estratégicas creo que precisamente ese es uno de los de los puntos a los que apuntan no solamente a través de los gobiernos locales ni nacionales sino hacer alianzas estratégicas tanto con la comunidad técnica y científica en las ciudades como Jalapa por ejemplo es potentísima como con la sociedad civil como trabajar como hemos trabajado a través de organizaciones no gubernamentales en la implementación y la ejecución del proyecto construyendo capacidades también en otros actores que no son solamente los gobiernos locales y también como decía con las comunidades es muy importante el involucramiento de los ciudadanos como al final propietarios de las ciudades y tomadores de decisiones Súper Mateos o Ángela quisieran comentar algo al respecto Sí, claro estoy de acuerdo con Marta porque es necesario que cualquier plan o cualquier trabajo que la ciudad tenga sobre el tema del clima sea de largo plazo o sea sea adentro de los órganes y de las leyes los decretos de alguna forma para que el próximo gobierno tenga que hacer el trabajo y continuar el trabajo con reportes porque si no si el tema de clima se queda solo con un gobierno lo que pasa es que en largo plazo no vamos a tener una buena respuesta de la ciudad entonces por ejemplo la ciudad de Recife de Brasil lo que hizo fue el tema no es liderado solo por las pero por un instituto como academia involucrado con sociedad civil entonces creo que la respuesta tiene que ser involucrar sociedad civil academia otros otros actores para que en el largo plazo ellos puedan tomar como la responsabilidad de hacer lo posible y de hecho lo que la ciudad también puede hacer es como leyes o decretos que los próximos gobiernos también tienen que prestar cuentas que se dice para que para que lo próximo también haga lo que está siendo definido ahora por el plan ahora entonces es complejo este es un tema muy complejo pero hay que involucrar otros actores no se puede hacer solo el gobierno local de esta gestión gracias Mateus quisieras comentar algo Ángela o pasamos a la siguiente pregunta no creo que estás en mute creo perdón creo que Marta y Mateus lo han notado bastante bien pero creo que también tiene o sea es bastante en línea con lo que mencionaba antes de la importancia de que los proyectos que se desarrollen estén alineados con las políticas nacionales y también creo que tiene que ver mucho con el tema de la apropiación del proyecto y de la estrategia a nivel local donde todos los actores están involucrados y hay este conocimiento a nivel local dentro de la población sobre la importancia que tienen las acciones que se han identificado que se están implementando para mantener esa continuidad muchas gracias y creo que para terminar haríamos la última pregunta Sergio a una persona en el chat hace una pregunta muy interesante que dice que le gustaría saber cómo han articulado la planificación climática con el ordenamiento territorial cómo lo han hecho de manera conceptual y con qué instrumentos lo han hecho claro mira en este proyecto hicimos una muy buena alianza con todo este mapeo de actores clave que te comentaba en la presentación en el que mediante mecanismos participativos se logró el mainstreaming de esta urgencia climática de la vulnerabilidad y por supuesto se crearon capacidades al interior de los gobiernos locales no sólo para entender la vulnerabilidad sino para ayudar a crearla y justo poder utilizar estos resultados de tal forma que se logró incidir en la toma de decisiones mediante la participación del proyecto en algunos mecanismos de gobernanza como es el consejo de servicios ambientales de la ciudad el consejo estatal de cambio climático para la adaptación y la mitigación que son mecanismos de gobernanza que permiten al proyecto estar presente y tratar de incidir en la toma de decisiones con estos resultados se logró que el gobierno local de la ciudad de Jalapa adoptara a las soluciones basadas en naturaleza como soluciones preferidas cuando se trata de enfrentar el cambio climático y esto se ve reflejado en el programa de ordenamiento territorial de la ciudad de Jalapa y municipios conurbados que fue publicado en 2020 entonces mediante incidir en estos mecanismos de toma de decisiones a través de creación de capacidades proporcionar herramientas para la toma de decisiones y sobre todo ayudar a los gobiernos locales a crear esos lazos más allá de la academia la sociedad civil pero con los proyectos que estamos interesados en mejorar la resiliencia de las ciudades me parece que es una de las acciones más estratégicas que no solo abonan a incidir en la toma de decisiones pero también en el sostenimiento en el largo plazo de este tipo de proyectos bueno pues muchísimas gracias Sergio y muchas gracias a todos por esta conversación tan inspiradora quiero decirles a nuestra las personas que hoy nos han acompañado que las presentaciones están disponibles para ser descargadas en el chat y bueno agradecerles muy especialmente a todas las personas que hoy nos han acompañado en esta conversación es una conversación que continúa que hoy hemos conocido de manera muy concreta cosas que están haciendo en las ciudades para la acción climática y que creo que también puede servir de inspiración y también hemos tenido a tres panelistas en el conversatorio que nos han inspirado y nos han contado cómo están haciendo el trabajo con las ciudades muchas gracias a Carolina por compartir con nosotros el trabajo del laboratorio de ciudades y cómo este tipo de iniciativas y apoyo puede servir para implementar y escalar soluciones locales climáticas innovadoras ha sido espectacular tener a Amin a Alex a Sergio con la experiencia en la implementación de proyectos piloto de adaptación de cambio climático en Santo Domingo en San Salvador y en Jalapa estos proyectos han sido efectuados con el apoyo de CityAdapt y el laboratorio de ciudades y se refleja la innovación y adaptación el potencial de escalamiento y la réplica que son aprendizajes muy útiles para el resto de ciudades de la región gracias a Marta a Mateus a Ángela por compartir con nosotros cómo están movilizando recursos técnicos y financieros para desarrollar e implementar proyectos climáticos en las ciudades los desafíos y oportunidades y sobre todo los aprendizajes que han tenido en el camino antes de terminar quisiera pedirles como un poco de feedback a las personas que nos han acompañado hoy y nos gustaría volver al Mentimeter y preguntarles qué elemento de lo que escucharon hoy creen que puede ser clave para ser considerado en la implementación de proyectos climáticos de su ciudad los invitamos a escanear el código para que puedan votar en el en el Mentimeter por favor participación varias mencionaron la importancia de la participación y de trabajar con la ciudadanía y bueno les dejaremos una pregunta más abierta en la evaluación de la plataforma para que puedan ir respondiendo también de la satisfacción de la de la conversación que tuvimos hoy bueno pues sin más darles de nuevo las gracias por acompañarnos hoy y darles las gracias a nuestro grupo de panelistas del día de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos gracias 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 buen día chau chau Gracias por ver el video.